La suspensión de Arturo Fernández como alcalde de Trujillo generó la opinión de la prefecta regional de la Libertad, Carolina Velasco, quien interpuso una denuncia por difamación y peculado de uso en contra del burgo maestre. En realidad yo creo que los regidores han actuado de una manera bastante responsable. Trujillo le ha dado la oportunidad a un señor que no se ha comportado a la altura y esperemos que desde hoy la historia empiece a cambiar, que se vea el trabajo de personas comprometidas por mejorar y embellecer nuestra ciudad, que ha estado bastante abandonada. No puedo y no quiero entrar en detalles respecto a lo que el señor ha hecho, porque creo que ya hemos tenido bastante. Lo que sí es exhortar a quienes están hoy en día al frente de la municipalidad que se pongan a trabajar porque eso es lo que están esperando todos los trujillanos. Afirmó que las denuncias en contra de Fernández Bazán continúan su proceso, aunque indicó también que ha recurrido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por acoso político y violencia hacia la mujer. Sí, las denuncias que están en investigación, estamos en la visualización de los videos. Lamentablemente esto conlleva de varias diligencias, de las cuales yo también para poder continuar con el proceso penal tengo que pedir autorización al Ministerio del Interior para ese día justamente poder ir a brindar mis declaraciones a la Fiscalía. Así que estamos en ese proceso, todavía tengo una situación para el 21 de diciembre para continuar con la visualización de los videos en el tema de peculado de uso y lo otro está en proceso de ser admitido. En otro tema, Velasco Nalbarte dio cuenta de los operativos que vienen efectuando junto a migraciones que ha permitido la intervención de ciudadanos extranjeros que se encuentran en condición de ilegales en el país. Bueno, en todo lo que han sido el marco de los operativos tenemos más de 500 personas que han sido identificadas en lo que corresponde en un proceso de, digamos, de trámite administrativo. Fuera de ello también están las personas que no cuentan con ningún tipo de documentos que están de manera ilegal totalmente, en las cuales ya se les ha iniciado los procedimientos para la expulsión express. Hemos tenido en los últimos operativos cerca de 15 personas aproximadamente que han sido intervenidas sin ningún tipo de documento o ingreso que registren dentro de los sistemas de migraciones a nivel nacional. También precisó que se designó al subprefecto del Distrito de Florencia de Mora solo faltaría el de la esperanza.